¿Qué le pasó? A ese pobre jamaiquino señores Decía Mister La jandigúa, la jandigúa Ya se rompió, ya se rompió ¿Qué le pasó? A ese pobre jamaiquino señores Decía Mister La jandigúa, la jandigúa Ya se rompió, ya se rompió La jandigúa se rompió Si se rompe se compone 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 Rompelo 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 ¡Rompelo! ¡Hierro, hierro, hierro, hierro! ¡Rompelo!